Mira, más que aprendizaje, para mí ha sido una semana de profunda reflexión. El darnos cuenta de todos los aspectos en los que impacta esta revolución tecnológica que estamos viviendo, fue grandioso. Darnos cuenta de cómo podemos, en lugar de resistir el cambio o en lugar de pensar qué voy a hacer en medio de un paradigma tan diferente, poder adelantarnos, poder decir, bueno, realmente hay una oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Me pareció fantástico. Yo estudio el tema de la innovación, incluso doy clases sobre gestión de la innovación y lo que más me interesa es la innovación a nivel social. Y haber visitado, por ejemplo, el Media Lab o haber escuchado la charla sobre innovación o digamos sobre esta revolución tecnológica en el aspecto de la farmacéutica y de todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Me hizo reflexionar sobre lo grandioso que va a ser, cómo la tecnología nos va a ayudar a ganar un montón de eficiencias y a poder resolver problemas de salud más pronto, más eficientemente o incluso para muchas más personas con los mismos recursos económicos con los que ahora atendemos a un público mucho menor. Por supuesto que hay mucho para pensar en cuanto al Estado tiene que aportar para hacer esto posible, pero creo que estamos frente a una oportunidad que nunca tuvo la humanidad. Hace poco a mi hija menor de 10 años le pidieron en la escuela que escribiera sobre cómo veía ella el mundo en el año 2200, 2300, no me acuerdo. Y nosotros siempre en las películas lo imaginamos como un mundo gris, tenebroso, donde todos estamos peleados contra todos, donde parte de la humanidad murió de hambre o está en guerra. Ella escribió sobre un mundo fantástico, sobre un mundo donde la naturaleza invadía todo, donde prácticamente no había cemento porque ya no necesitábamos movilizarnos por tierra y entonces al volar con vehículos que no contaminan no teníamos que necesitar carreteras y las viviendas estaban construidas de forma tal que en el suelo podía haber césped y plantas. Y realmente ahí me puse a pensar que tal vez sea posible que podamos lograr que el mundo en vez de empeorar o en vez de irse a una crisis, a una guerra, pueda ir hacia un lugar mejor. Y después de escuchar las conferencias de esta semana, me voy con la imagen de que sí, es posible. Bueno, la verdad es que me encantó el poder compartir con gente de otros países, el estar en la EOI donde tuvimos un recibimiento tan lindo, tan amable, donde pudimos interactuar entre nosotros, estar siempre cómodos. Esto de salir a un pequeño bosque para tomar un descanso cada tanto me pareció muy lindo. Así que una muy linda también semana a nivel emocional.